Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, con ustedes es bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, hoy con un corazón lleno de gozo, porque iniciamos estos nueve días bajo la mirada serena de nuestro Santo Cristo de la Grita, el que se encuentra allí en la Ciudad del Espíritu Santo, pero está en el corazón de todos nosotros los tachirenses. Recordemos que esa es la imagen de Dios crucificado, Dios hombre crucificado, que está como diciendo todo está cumplido y por eso el rostro lleva una gran serenidad, por eso ese Santo Cristo de los rostros serenos, que es a quien siempre se le hace esa procesión de gloria, que se realiza casi siempre con las vocaciones de la Santísima Virgen. Estamos aquí en esta semana, en estos nueve días, para llevar junto a ese Cristo del rostro sereno, esa cruz, llevada a lo alto durante sus ceremonias, ese Cristo amoroso que siempre nos espera con su amor y con su bondad. A ti, Santo Cristo de la Grita, venimos para decirte que eres el centro fundamental de nuestra vida, que vives ayer, hoy y siempre, que eres lo más importante de nuestra nación. Como siempre, buscamos tu rostro sereno en el redescubrimiento del rostro misericordioso del Padre. Por eso, aquí estamos, Santo Cristo, para darte gracias. Gracias porque nos permites darte todo el honor y la gloria, porque nos permites que estemos abrazándote, que estemos bajo esa mirada serena, bajo esa mirada que dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Vamos a leer una pequeña historia y a compartir con ustedes esta pequeña historia del Santo Cristo de la Grita, para iniciar esa gran novena, a ese Dios del amor, a ese Dios de la bondad, a ese Dios que dio todo por nosotros, a ese Cristo del rostro sereno. El sonriente valle fue sacudido violentamente en 1610. La ciudad próspera, la Atenas del Táchira, se vio derrumbada y bajo sus casas sepultadas, centenares de habitantes. Sus casas coloniales de bareque se vinieron al suelo en su mayoría. De norte a sur se abrió una enorme grieta, que en muchos puntos, años más tarde, construyeron puentes para unir las calles. Una vez pasada la confusión, los padres misioneros se retiraron a una ermita en la colina de Tadea, y allí vivieron por espacio de varios años. Uno de ellos, Fray Javier, además de sacerdote, era agricultor, poeta y artista. Tenía gran entusiasmo y vitalidad. Después del terremoto, se le veía en todas partes ayudando a los heridos, socorriendo a los damnificados, administrando los sacramentos, hablando y dando consuelo a los afligidos, enterrando a los muertos. Su figura amable y bondadosa era parte de la ciudad. Desde el terremoto pensó en tallar una figura de Cristo que fuera el guardián de la ciudad, y la protegiera de todos los males. Varios días estuvo madurando su idea, trazando esquemas imaginarios antes de comenzar la obra. Una vez que la tuvo concebida, empezó el trabajo. Había pensado en un dioso doliente humano, de cara alegre a pesar del sufrimiento. Sus conocimientos de anatomía humana le sirvieron para ir tallando parte por parte todo el cuerpo. Los músculos, las venas, las heridas, fueron surgiendo con gran realismo, hasta llegar al rostro. Tuvo gran dificultad para tallar el rostro. Primero, le salió muy triste, y él, a pesar de que debía reflejar dolor, no lo quería así. Lo talló de nuevo. Les salió muy feo. No inspiraba devoción. Lo intentó de nuevo, pero tampoco pudo realizarlo como él quería. Al fin, desesperado, dejó el trabajo inconcluso. Fray Javier paseaba con preocupación por el huerto con las manos atrás. Sus pasos eran nerviosos, el rostro surcado por arrugas. Los hermanos franciscanos lo miraban y se daban cuenta de su inquietud, pero no decía nada. Sabía que de un momento a otro le surgiría la inspiración y realizaría la obra. Tenía muchos días que dormía mal. Soñaba con un bello Cristo que estaría en la nueva iglesia, protegiendo a la grita y sus habitantes. Pero el Cristo permanecía inconcluso en el estudio. Solo eran sueños. Una noche escuchó un concierto de cuerdas. Era una bella sinfonía interpretada por humanos magistrales. Creyó que estaba soñando y dio media vuelta para acomodarse mejor en la cama. Se dijo, no estoy soñando. Estoy despierto. ¿Pero de dónde viene esa música celestial? Fray Luis toca bien el violín, pero suenan muchos instrumentos. Violines, arpas, bajos, contrabajos y guitarras. ¿Dónde cabe tanta gente? De la habitación salía una suave luz, blanco azulada. Contuvo la respiración. El corazón parecía saltarle en el pecho. Sus movimientos eran muy acelerados. Unos pasos más. Estaba en el umbral. Lo que vio le impresionó, sobremanera, a la vez que una dulcísima sensación lo invadió. Sin atreverse a entrar en el recinto, miró su Cristo. Un joven de cabellos largos, las facciones hermosísimas y de túnica celeste, estaba dándole forma al rostro. No quiso interrumpir y muy despacio se retiró a su aposento. Fray Javier se levantó con el alba y pensó en el Cristo. En ese momento no sabía distinguir si había tenido un sueño o era una realidad. Impulsivamente se dirigió a su taller y allí contempló extasiado la obra del ángel. Un rostro como él se lo había imaginado. Se postró de rodillas y oró largo rato. Los misioneros y la filigresía lo felicitaban por la obra. Él contaba lo del ángel y nadie lo creyó. Le decían que estaba soñando. Pero poco tiempo después, al terminarse los trabajos en la iglesia, en el centro de la grita se instaló el Santo Cristo, que desde entonces es el guardián de la ciudad. A este Cristo milagroso acude gente de todas partes, postrándose a sus pies. La imagen es querida y venerada por los gritenses, que todos los años, el 6 de agosto, celebran con gran pompa y entusiasmo sus fiestas patronales. Esta es una pequeña historia de la familia Duque, de allí de la grita, del 3 de diciembre de 2005. En la capilla de Tadea, cacerío cerca de la población de la grita, que según la tradición se llevó a cabo la imagen del Santo Cristo. Al lado derecho del altar en el presbiterio, en un cuadro suelto colgando de la pared, se encuentra esta extraordinaria historia. Extraordinaria, hermosa y grandiosa, así como es tu, Santo Cristo del rostro sereno. Su santidad, San Juan Pablo II, afirmaba en la carta apostólica, el rosario de la Santísima Virgen María, que cuando se reza el rosario, contemplamos los misterios de nuestra salvación, realizados por Jesucristo con la colaboración insignia de la intercesión de Mamita Santísima. Las parroquias y los santuarios son una significativa oportunidad catequética que los pastores se deben saber aprovechar. Una buena herramienta para todo buen evangelizador, exhortó, pues, a contemplar el rostro de Cristo en compañía y ejemplo de su Santísima Madre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Novena al Santo Cristo de la grita. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me haces de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Primero día, mirarán al que traspasaron de la palabra de Isaías en el capítulo cincuenta y tres. El siervo de Yahvé no tenía gracia ni belleza para que nos fijáramos en él, ni era simpático para que pudiéramos apreciarlo. Despreciado y tenido como la basura de los hombres, hombres de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les devuelve la cara. Estaba despreciado y no menos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores lo que le pesaban y nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Fue tratado como culpable a causa de nuestras rebeldías y aplastado por nuestros pecados. Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino. Y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquila. Fue detenido y enjuiciado injustamente, sin que nadie se preocupara de él. Fue arrancado del mundo de los vivos y herido de muerto por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos. A pesar de que nunca sometió, cometió una violencia ni nunca salió una mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto, verá a sus descendientes y tendrá larga vida y por él se cumplirá lo que Dios quiere. Después de las amarguras que haya padecido, su alma verá la luz y será colmado por sus conocimientos. Mi siervo justificará a muchos y cargará con todos sus culpas. Por eso le daré en herencia muchedumbres y recibirá los premios de los vencedores. Se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores. Cuando en realidad llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. Palabra de Dios, te alabamos Señor. En la noche del sábado santo cantamos, feliz la culpa que Dios, que nos dio tal Redentor. Cuando Dios hizo la creación de todas las cosas, entre ellas al hombre y a la mujer, hubo un acontecimiento que desdibujó esa obra maravillosa. El pecado vino a arruinar toda la felicidad de Dios en el hombre, que hasta bajaba en la brisa de la tarde a hablar con nuestros primeros padres, Adán y Eva. La humanidad entera se divorcia de su Creador y el pecado hace su casa en la tierra. Tan grande fue la maldad del hombre que Dios quiso destruir la tierra por medio de un diluvio. Los patriarcas, los profetas, se hicieron eco de Dios para la humanidad, para que enderezaran sus sendas y se convirtieran a Dios vivo. Ellos también mantuvieron vivo el recuerdo de Dios y la promesa de que algún día vendrá un Redentor que rehacería la alianza rota por el hombre. Isaías es el más esperanzador de todos. Señala el sitio de su nacimiento, Belén, y presenta al siervo de Yahvé que vendrá a limpiar a la humanidad con el sacrificio de su propia vida, con la crudeza como lo hemos escuchado en la pequeña lectura que acabamos de oír. 500 años antes de la venida de Cristo, hace esta profecía que nos llena de asombro, tan parecida a la narración, a cualquiera de las cuatro que encontramos en los evangelios de Lucas, Marcos, Juan y Mateo, de la pasión y muerte de nuestro Redentor. El evangelista Juan afirma en uno de sus pasajes, mirarán al que traspasaron. Hoy nos encontramos comenzando la novena del Santo Cristo de la Grita, siguiendo el consejo del apóstol, pero no sólo para mirarlo, sino para seguir su camino, profundizar su doctrina y hacer posible por vivir el mensaje de aquel que murió en la cruz. Y podamos decir con verdad, con tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. En verdad creemos en este misterio de nuestra salvación, que los motivos que nos muevan a realizar esta novena en honor al Santo Cristo de la Grita, a sus pies o en cualquier lugar, nos ayude a identificarnos con aquel que entregó su vida. Su vida para darnos vida y vida en abundancia. Si este ejercicio nos ayuda a cambiar lo negativo que existe en nosotros, no valdría la pena hacerlo. Pero, como creemos en él, en su fuerza transformadora, nos dejaremos lo guiar por su Espíritu y seremos como él, servidores de los demás para salvarnos todos. Señor Dios, que nos has concedido meditar en la pasión de Cristo según el profeta Isaías, ayúdanos a comprender que la historia de la salvación se realiza por todos los hombres y por el gran amor que Dios nos tiene, dándonos a tan gran Redentor. Amén, amén y amén. Gozos al Santo Cristo de la Grita Contemplad al Redentor muerto por la humanidad Llorad con dolor profundo vuestros múltiples pecados Llorad porque causáis al justo pavor y con humilde fervor decir Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por tu amor Danos Jesús por tu amor Implorad auxilio al cielo y disponed el corazón para que escuchéis la pasión que sufrió el justo Santo del cielo el divino Salvador siendo el supremo Señor y Rey de cielos y tierra Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por tu amor De rodillas o lloró en el huerto de los olivos cuando el momento de la muerte le llegó Fuertes y terribles fueron sus penas y el dolor que le acompañó al más bondadoso Señor que alivió los dolores de quien se le acercó Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por tu amor Con gran humildad recibió el Cordero los latigazos los grillos y humillaciones de quienes lo tomaron preso para llevarlo hasta Anás siendo el Juez Señor y dueño de la humanidad Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por tu amor Lo insultaron los verdugos como el mayor criminal que lo llevaron de uno a otro tribunal También lo abofetearon con una gran pasión Quisieron quisieron también deshonrarlo colocándole una corona de espinas y una capa de púrpura inclinándose y burlándose de nuestro gran Redentor que dio la vida por todos siendo manso y paciente hasta el extremo del don Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por tu amor Los excesos que tuvieron con Jesucristo le llevaron a sudar sangre a raudales por sus sagradas heridas que cuando lo llevaron a Pilatos casi no lo reconocía pero a pesar de todo lo sentenció a muerte como un mísero traidor condenado al santo al divino Redentor Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por tu amor Con la condena de muerte viene luego la cruz que llevó el crucificado hasta el monte del Gólgota Pocos tuvieron piedad del dolor del condenado Más bien se horrorizaron de su gran majestad ante tanta maña afrenta que le hacían al condenado Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por tu amor Llegó al Calvario por fin y a vista del pueblo entero quedó desnudo el Cordero Su fase de rosa y carmín perdió su bello dolor y su expresión de dolor le transformó su rostro en beldad Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por tu amor Sobre el pesado madero le acostaron los inhumanos le barrenaron las manos y los pies y clavándolo con golpe fiero le alzaron con gran furor quedando así el Salvador a la vista de todos Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por tu amor Su Madre María Santísima Madre de amor y dulzura la más pura que al cielo fascina al pie de la cruz se inclina mostrando así al pecador que su amor es por su Hijo y también por la humanidad Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por tu amor Llegó el momento postrero oh momento cuando tembló la tierra con gran espanto de todos el cielo oscureció y un manto negro lo cubrió y en medio de tanto estruendo murió el Redentor que con su muerte dio vida a la humanidad Fe, esperanza y caridad Danos Jesús por tu amor bendito y alabado sea alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueves Señor muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido muéveme en ver tu cuerpo tan herido muéveme tus afrendas y tu muerte muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues si cuando espero no esperas lo mismo que te quiero te quisiera amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Cristo amoroso que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado por ser fuente de bienes me has amado y por muerte afrentuosa redimido por ser yo de mal esté ofendido y tus justos preceptos quebrantados tu real palabra estás obligado a darme los bienes cuando yo te los pidiera con tan gran caridad llegaste a amarme oye Señor mi petición postrera pues moriste por solo perdonarme perdóname Señor antes que yo muera amén te adoramos Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Santo Cristo del rostro sereno de la grita divino pastor nuestra senda tu luz ilumine y al andar nos aliente el amor que la bendición de Dios Padre de los Hijo y Dios Espíritu Santo esté con todos nosotros y nos acompañe siempre amén feliz y bendecida noche para todos ustedes gracias por su compañía y por su sintonía no se aparten ya viene la santa eucaristía